Amar es enterarse Pero olvidándose de sí Pulsando lo que a otro Puede hacer feliz Pulsando lo que a otro Puede hacer feliz Qué lindo es vivir Para amar, qué grande es vivir Para dar, dar alegría, felicidad Darte uno mismo, eso es amar Dar alegría, felicidad Darte uno mismo, eso es amar Que lindo es vivir Para amar, qué grande es vivir Para amar, dar alegría, felicidad Darte uno mismo, eso es amar Darte alegría, felicidad Darte uno mismo, eso es amar Amar como a sí mismo De entregarse a los demás Así no habrá egoísmo Que no pueda superar Que no pueda superar Así no habrá egoísmo Que no pueda superar Para amar, qué lindo es vivir Para amar, qué lindo es vivir Para amar, qué grande es vivir Para dar, dar alegría, felicidad Darte uno mismo, eso es amar Darte alegría, felicidad Darte uno mismo, eso es amar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.